Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, Carmen, tierra mía. Toda la fiebre de la montaña se han hecho los ojos, llega la fiesta de la patrona, la herida, 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 la herida ¡Mujeres de la Perra! 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 ¡Lanzamiento con San Sinanquia! ¡Esta! ¡Muchas gracias por la Perra! ¡Esta familia es de paladar de músicos! Y si no, pregúntale a Germán, ¿qué hace allá? El lugar más grande del mundo, en música. Se divierte, el hombre se divierte allá. ¿Cómo no, Germán? ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Muy bonito! ¡Qué bueno! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Báilenlo! 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 $15.5 ¡Báilenlo! ¡Báilenlo! Cerca de Dios Con esos hojasos Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada ¿Con qué miras tú? ¿Con qué miras tú? Hombre, excelente, excelente, hombre Eso es de, mire, y no ha entrenado Vino de residentes empacados Y no se le olvide la tierra y está Muy bien, hombre, hermano Tiene público, tiene público Tiene público Otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra Otra, otra Otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra Si una vieja me dijo Que tienen vela prendida Todos la apagan de mí Porque todos la aprenden de mí Apágame la vela Marí Apágame la vela Padilla apágame la vela, pypanta adentro Digo ella que tiende la prendilla Pregnoga48s la prende adentro se vainto la prende adentro Padilla apágame la vela,wasser amusemi terminarla perpilla me voy a meter la guayla Industry coke la pila vela,prepiga Bijakadyverdya Parkade dá minutes Apágame la vela, Mari Apágame la vela, Mari ¡Epa! ¡Oh, Mari! ¡Que vienes de la peli! ¡No lo paguen de no! ¡No lo siguen de no! ¡Y aquel viejo café! ¡Y aquel patrón herido! ¡Que entibiaste mis manos! ¡Ni tu voz ni tus pasos! ¡Maestro! ¡Se alejarán, se alejarán en ti! Que los demandan de la peli! ¡Ni-i-i-i-i-i! ¡No menos! ¡Bueno, vamos a hacer un bailecito ahora sí! ¡¿Ya comieron? ¡Ya! ¡Lo months! ¿Dario Gómez? ¿Quiere que cantemos música de Darío Gómez? Bueno, ahorita le cantamos música Maestro, ¿podemos cantar eso? Darío Gómez Te recibí el corazón con toda el alma No, 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 no Estamos en la música de Darío Gómez ¿A quién estás cantando? Eso se llama Leonardo Javier el torero ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Pero quiere que cantemos música de Darío Gómez? Claro, claro Es que muy parecía la de Darío Gómez Maestro, espera, yo me hago un respirito Y me pongo ¿Que Coca-Cola, pa' qué? Pa' limpiar la garganta Si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo A perderte A perderte Después Que tengo miedo A perderte A perderte A perderte Después Bésame Bésame ¡Muy bien! ¡Muy bien! Campeón, hombre. Campeón, hombre. Cuatro. ¡Nina! ¡Nina! ¡Mari! ¿Quién quiere ir a cantar? ¡Los cuatro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pero ya se paró! ¡German! ¡Cantemos a capela a capela! ¡Hermanita, te muestras los talentos! Oiga, llame la mamá, que ella sabe cantar más que todo. Me perdona, pero la mamá, ella sí sabe audio musical. Ella sabe. ¡Cantemos, Germán, los cuatro, la paraguaya a capela! ¡La paraguaya! ¡Viva! ¡Viva! Ponle calma a mi alma, sé que tú me quieres como yo a ti.